En la comunidad del Aguacate, Chihuaclán, Jalisco, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mitcurribeña, acompañado del director general de Liconza, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, y del director de Liconza, Juan Manuel Valle, destacó la importancia del programa de abasto social de leche en la atención a damnificados por el huracán Patricio. Todas las lecherías de Liconza, la leche que distribuye a los beneficiarios sea leche fresca. Son aproximadamente 30 mil beneficiarios de Liconza en el estado, atendidos a través de 100 lecherías como estas, de las cuales ya el 100% están abiertas. ¿Hubo afectaciones en alguna? En ninguna de las lecherías y en ninguna de las instalaciones de Liconza, en ninguna tampoco en las estancias infantiles. Las estancias todas ya operan con normalidad, las tiendas de Liconza y los expendios de Liconza también. Los funcionarios federales recorrieron los municipios de la zona afectada de los estados de Colima y Jalisco para entregar a nombre del presidente Enrique Peña Nieto apoyos a los damnificados por el fenómeno meteorológico.